con la creación de marcelita mora vamos a hacer unas florecitas estas que se llaman flor rococó son unas mini florecitas estas florecitas las vamos a ocupar para hacer lo que es un tocadito que es como este si recuerdan en vídeos anteriores les he mostrado cómo hacer esta flor y cómo hacer esta flor entonces ahora les voy a mostrar cómo hacer con la flor rococó la mini flor rococó y van a ocupar lo que es este listón popotillo listón gros este tiene un ancho de dos centímetros en un ancho de dos centímetros sí y el largo que vamos a ocupar es aproximadamente es aproximadamente como 15 centímetros pero vamos a ir este voy a medir los 15 centímetros más o menos aquí son 15 centímetros de largo puede que sea un poco más yo les voy a mostrar cuánto se va a hacer primero vas a tomar lo que es el listón de esta manera lo vas a doblar a la mitad pero antes vamos a poner aquí un poquito de silicón ese silicón caliente lo doblas aquí para que para que pegue pasas el encendedor luego vas a hacer esto mano derecha vas a pasar así el listón de esta manera pones aquí una gotita de silicón luego pasas el listón así vas a formar esto lo siguiente que vamos a hacer es que vas a poner aquí una gota grande y vas a ocupar lo que son perlitas estas son pequeñas esta pequeñita que tengo aquí la vas a poner aquí la vas a pegar y luego la vas a poner silicón aquí encima de la perla para luego pues este abrazar o la perla la vas a subir para arriba la perla para que se mire poner más silicón y vuelves a subir para arriba la perla así aprietas aquí abajo para que se suba la perla de esta manera vamos a poner silicón y volvemos a pegar así queda la perla encerradita ahora vamos a hacer los siguientes pasos vas a tomar el listón así índice arriba a plugar abajo y lo vas a llevar de esta manera vas a hacerlo para atrás está así derecha tomas la tirita este que quedó abajo con esto vas a controlar la flor para atrás a sostener perdón así vas a poner silicón aquí entonces tomas la flor el listón mano izquierda de esta manera lo llevas para atrás pegas aquí vas a hacer lo mismo con el silicón y luego te llevas para atrás siempre emparejando el listón pegamos pegamos si nosotros aquí ya se hizo como un ladito un lado siempre que des esa vuelta que estamos haciendo vas a poner silicón entonces esta vuelta que te digo yo es de así para atrás da la vuelta pegas el silicón va a ir aquí sostienes mano derecha das la vuelta silicón aquí tomas mano derecha izquierda sostienes de esta manera el listón lo llevas para atrás pegamos mano derecha pones silicón y luego lo llevas sostienes para atrás siempre hay que poner silicón y llevas para atrás ok este ocuparon más de 15 centímetros ese es el tamaño que yo voy a hacer dependiendo el tamaño que quieras es lo largo que vas a ocupar de de listón eso es una aproximadamente de 15 a 20 centímetros de largo entonces en el silicón va acá atrás para luego llevarnos voy a limpiar aquí para luego llevarnos esto para atrás que es el final voy a poner un poco más entonces dijimos que esto se lleva para atrás y aquí al final nada más pasas el encendedor para quemar esas hebras y después disculpen cortos aquí pasas el encendedor otra vez para sellar aquí abajo entonces si nos queda lo que es vamos a estirar un poco la flor y así nos queda lo que es la florecita la mini florecita rococó queda de esta manera entonces estas florecitas pues las ocupa puede ocupar para diferentes formas para decorar diferentes este tocados o moños y estas flores se pueden practicar esta flor pues para que así puedan elaborar lo que es este tocadito que les voy a mostrar en el próximo vídeo esta flor también la tengo en un vídeo anteriormente y esta y la del medio que les acabo de mostrar que es la mini flor rococó entonces este nos vemos en el próximo vídeo donde les voy a mostrar este tocado y espero que les haya gustado estas florecitas la mini florecita rococó practiquenla y nos vemos en el próximo vídeo para elaborar el tocadito que tenga bonito día y